Hola amigos, mi nombre es Cristian Mendoza y les quiero entregar un ejercicio para el sonido. El ejercicio consiste en tocar la nota si bemol, tapar todas las notas del saxofón. Siempre tapamos todas las notas del saxofón, las mantenemos tapadas y tocamos el si bemol central. Primero el si bemol grave. Con todo tapado igual, si bemol central. Igual todo tapado, fa quinta línea. Seguimos con todas las notas tapadas. Si bemol agudo. Ahora escucho el re. Canto el fa. A bemol. Si bemol. Novena. Y bajo. ¿Cierto? Con todas las notas tapadas. Lo repito. Si bemol. Fa central. Perdón. Si bemol. Si bemol central. Fa quinta línea. Si bemol agudo. Re. Fa agudo. La bemol. Si bemol. Novena. Y bajamos. P Dos. Se. Pon. Chu Pon. 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 Recuerden, siempre tapado el si demole. Este ejercicio les va a ayudar a mejorar el sonido y a mejorar la columna del aire. Bueno amigos, espero les pueda servir este ejercicio y recuerden, estamos juntos haciendo música y síganos en las redes sociales de Casa Verkamp. Gracias.